Hey que onda raza como estan? Bueno quiero comentarles que voy a estar subiendo nuevamente video Eso no me lo esperaba Voy a estar subiendo nuevamente video casi todos los dias Espero les guste mi contenido Espero les puedan disfrutar Puedan dejar su me encanta Espero puedan compartirlo si ustedes desean De esa manera ayudan nada mas La mayoria de gente me pregunta Por que hago video vlogs Y ahi es donde entro yo Hacer estos videos me hacen sentirme No se tal vez Poder crear un contenido Que la gente pueda disfrutarlo Hay mucha gente que me pregunta por que hacemos este tipo de videos Es un poeta Ok les voy a responder Mucha gente tiene su forma de expresarse Algunos lo hacen como pues haciendo musica Otros jugando futbol Otras maquillando Y de eso se trata Es expresar tal vez lo que nosotros sentimos De esta forma nosotros pues nos sentimos identificados Y creanme no es facil poder hacerlo A veces estas pensando que le vas a decir a la gente O que crees vos que la gente puede recibir Y lo puede tomar a buena onda Algo que he aprendido todo este tiempo haciendo estos vlogs Siempre he admirado a los hombres exitosos Es que definitivamente no le vamos a agradar a toda la gente Tienes mi respeto Star Mira te digo esto de verdad te lo digo Nunca, nunca vamos a agradar a toda la gente La rifaste Fernando Y es que es tan difícil poder encajar con todo el mundo Así que por eso te digo si a vos te gusta algo Hacelo Si, me entiendes Vos sentir la pasión, las ganas, el deseo de poder no ser Hacer cualquier cosa que vos te sintas identificado Y sentimos que es la mejor manera de poder expresarlo Hacelo brother, hacelo tita, hacelo carnal No importa que la gente se ría y vos estas pensando Y si a la gente le gusta Que importa si a la gente le gusta Si a vos te gusta Estar todo buenísimo Vaya no encuentro fallas en su lógica Ese es el peor error de nosotros las personas Vivir para agradar a la gente Agrádate vos mismo papá Agrádate vos mismo Disfrutate, disfrutate papá Disfrutalo vos Que si vos lo disfrutas Bueno el resto es lo de menos Ya le estoy agarrando la onda Así que espero que tengas un hermoso resto de semana Y que todos tus planes se cumplan papá Venga